Muy buenas amigos de Solo Gamer, bienvenidos a un nuevo video. Los amigos de República of Gamers se pusieron en contacto con nosotros y nos mandaron estos periféricos para que en conjunto los revisemos. Partamos por el unboxing. Y empezamos con el Rod Sheet Electropunk, con una linda presentación en letras holográficas, con una foto artística del producto. Lo abrimos y acá lo tenemos, con el logo de República of Gamers en su extremo y con una excelente calidad, con un bordado muy bien cosido para evitar que se deforme. Lo extendemos y como ven es muy llamativo en esa linda combinación en negro y rosado. Además, dentro de su caja vienen estos dos adhesivos en dos tonos, negro y plomo. Su tamaño es de 90 centímetros de largo por 40 de ancho y 3 milímetros de espesor. Con este porte te aseguro que todo te quedará muy cómodo. En la parte de atrás cuenta con goma antideslizante y se puede enrollar para guardarse de una forma fácil y segura. Ahora vamos por el mouse ROG Gladius 2 Core. Acá podemos ver la foto principal del mouse y nos indica que podemos usar el sistema AuraSync. En la parte de atrás podemos ver sus principales características. En el costado vemos su nombre y en los demás vemos algunos códigos, así que vamos a abrirlo. Como verán, viene muy bien protegido y en su reverso vemos dos manuales. Un manual de guía rápida de uso y un manual completo en diferentes idiomas. Acá lo tenemos con el logo de ROG y un diseño asociado a un Spirited Mouse clásico para juegos. En este costado vemos unas elegantes texturas con el logo de ROG y dos botones programables muy cómodos. Acá vemos sus dos switch principales que poseen un hermoso diseño. Su correspondiente scroll texturizado sin fin y con RGB y un botón para control de DPI. Por el otro costado también tiene una textura lineal para un mejor agarre. En su parte trasera vemos el logo, su nombre, algunas certificaciones y unos tornillos en el caso que lo queramos desarmar. Claro, pues gracias al diseño exclusiva de los amigos de ROG podemos cambiar los interruptores para extender la vida útil de nuestro mouse. Su cable es enmallado de buena calidad y su correspondiente USB 2.0 con el logo de ROG. En su apartado técnico contamos que es compatible con AuraSync. Posee un sensor óptico POW3327. Va de 200 a 6200 dpi en 4 niveles. Una interfaz USB 2.0. 1000 Hz de PolingWrite. Un peso de 92,5 gramos sin cable. Y una vida útil de más de 50 millones de clics por switch. Así que pasamos rápidamente a revisar nuestro teclado inalámbrico, el ROG FALCHER. En una excelente presentación compatible con AuraSync y un premio al buen diseño. En el costado vemos una descripción en diferentes idiomas y por atrás vemos algunas características. Lo que me llama más la atención es su tapa, así que mejor pasamos rápidamente a abrirlo. Dentro de su caja cuenta con otra caja de tapa dura con el logo de ROG. Muy elegante, bien protegida e incluso tiene una esponja para una mejor seguridad. Procedemos a sacar el teclado y ver todo su contenido. Tenemos su correspondiente manual de usuario, una guía rápida de uso y dos stickers. Dentro de sus accesorios tenemos un USB inalámbrico, un cable enmayado de USB-C a USB con el logo de ROG. Vamos por el teclado. Lo sacamos de su protector de tela y apreciamos lo que quería, su carcasa, que al verla es de policarbonato, con su correspondiente logo y gomas antideslizantes en sus cuatro puntas. Se ve un bonito diseño y un buen accesorio. Y acá lo tenemos, un teclado muy compacto con un total de 68 teclas muy bien distribuidas. En la parte de atrás vemos lindos detalles y buenas texturas con sus correspondientes alzadores. Acá encontramos sus conexiones, el USB que va directo al PC con el logo de ROG, su correspondiente USB-C para el cable y su interruptor de encendido para RGB. Qué lindo se ve, ¿no? Podemos apreciar el detalle en sus teclas, pues están inscritas para no perder ningún símbolo. Cuenta con un panel táctil para el control del volumen y veamos si queda bien con la carcasa incluida. La respuesta es sí, podemos usar la carcasa como un protector y también como una base, pues cuenta con sus correspondientes aberturas, así como también poder difuminar mejor el RGB. Sus teclas son mecánicas Cherry Red, construidas en Alemania y tienen este sonido. De noche se pueden apreciar mejor sus colores y efectos. Y en el panel táctil iremos viendo el uso de la batería, que podría llegar hasta las 400 horas de uso. De curioso lo conecté al USB del televisor funcionando sin ningún problema. Respecto a lo técnico, contamos con lo siguiente. Es compatible con AuraSync para que uses todos sus efectos. Es un teclado alámbrico e inalámbrico. Sus switches son Cherry Red, tiene un panel táctil de controladores interactivos. Cuenta con una batería de hasta 400 horas. Posee una carcasa protectora para su seguridad. Sus medidas son 30 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 38,5 milímetros de espesor. Y tiene un peso de 520 gramos sin cables. La combinación de estos tres productos lo hace ser un bonito kit, así que solo queda jugar. La verdad que los productos están realmente hermosos. Mi favorito es el teclado, así que qué les parece, vamos a revisar sus valores. Si eres de Chile, tenemos una tienda amiga llamada Elite Center, donde encontrarás estos periféricos y otros más de ROG. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Agradecemos enormemente a la gente de República of Gamer por pasarnos estos hermosos periféricos. Recuerda suscribirte en nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy el Guille y nos vemos en el próximo video.